¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de En Estado Inconveniente? Aquí seguimos dando algunas entrevistas, haciendo unas entrevistas para estas próximas elecciones que ya vienen, por supuesto, en Estado Inconveniente. Y en esta ocasión tengo a un personaje, un personaje polémico, un personaje que yo fui especialmente y le hablé por teléfono para entrevistarlo, porque dije, es que es un personaje, de verdad, pero tiene cosas interesantes también que debemos de escuchar y él es Gerardo Islas Maldonado. ¿Qué pasó, mi querido? Hermano, ¿cómo estás? Bien. Antes que nada, que bonitos lentes. Ya sabes, son para estar en Estado Inconveniente. Para estar en Estado Inconveniente. Cualquiera no puede ver normalmente. Fíjense nada más para que la gente sepa, la gente que nos está viendo y escuchando, por supuesto, chequen eso. Es candidato a diputado local por el Distrito 22, en Puebla, con sede en Izúcar, de Matamoros, la Mixteca Poblana. Es un lugar, de alguna manera, marginado, hay que decirle, un lugar donde... De extrema pobreza. De extrema pobreza y que el pasado 19 de septiembre fue uno de los lugares más afectados por el terremoto del 19 de septiembre, puedo repetir, allá en Puebla. Y te tengo que... Eso sí, dentro de aquí nadie acaricio, te lo tengo que decir, mi querido Ojedao, pero creo que hiciste una labor importante porque estuviste muy cerca de toda esa gente que necesitaba en un momento tan importante. Crucial para Puebla. La verdad, fueron días muy difíciles, pero la reconstrucción está de pie. Antes de ser candidato, fui secretario de Salud Social dos veces y ahí hemos estado escuchando a la gente, censándola, muy cerca de quien dejó fuera el gobierno del PRI, y bueno, pues atendiendo todo, porque no solamente fueron casas, fueron escuelas, iglesias, viviendas, hospitales. Y ya sacamos adelante la gran mayoría y bueno, seguiremos metiéndole. Es una gran responsabilidad y vamos a seguir hasta que se le haga justicia a la última familia en la reconstrucción de sus viviendas. Ahora, antes de preguntarte algunas cosas, Gerardo, dime una cosa. ¿Por qué lo haces esto? ¿De corazón? ¿En ese lugar? Desde niño, desde niño estoy trabajando en organizaciones de la sociedad civil. En el 2010, por ejemplo, creamos de corazón con San Martín ante una explosión brutal que hubo en uno de los ductos en ese municipio y nos unimos varios amigos. Ahí me ayudó, por ejemplo, el temerario. Me ayudó con conciertos, con eso. Y ahí les llevamos enseres domésticos a las viviendas, material de construcción. Después, en el 2013, en Jolalpan, precisamente en la Mixteca, se desbordó el cauce de un río. Y también ahí participamos y juntamos la ANA entre muchos amigos, empresarios, periodistas. Y llevamos también enseres domésticos. Después creamos guerreros poblanos. Lo creí junto con Sherlyn. En donde llevamos mucha ayuda a Guerrero, a gente de Puebla, incluso contenedores completos de alimentos. Y siempre ha sido como que esa vocación. Y ya cuando entro al gobierno, como secretario de Salud Social, me toca el fenómeno meteorológico que deja sin casa a casi mil familias. Y que les entregué llave en mano, sus viviendas. Y después, como secretario, después con el gobernador Tony Galli, pues me toca el sismo. Y a caminar, a dormir en los albergues, a estar cerca de la gente, a escucharla. Y eso, como persona, a mí me nota mucho. Siempre he tenido la cosquillita de servir, de ayudar, de tender la mano. Y aparte que es algo muy noble y que te deja muchas satisfacciones personales. Oye, a ver, Gerardo, eres una persona joven. Eres poblano, ¿no? En Puebla. ¿Cómo inicias todo este rollo en participar en el gobierno? ¿Cuáles eran tus inquietudes de chavo a quienes mirabas en la política? ¿Siempre te gustó la política? Desde niño Colosio, por ejemplo, fue una persona a la que siempre seguí, a la que siempre veo sus discursos, que tuve la oportunidad de conocer. Que me fui en la cajuela de la camioneta de mi papá. A un reencuentro con dueños y medios de comunicación. Y ahí salí de la cajuela y le dije al chofer, por favor, llévame. Y entré a la sala donde estaba. Lo saludé, mi papá me dijo, quédate. Y de ahí me empezó a gustar mucho esto. Y cuando le entendí que la política no era solamente, pues, cuando ves los discursos o los mensajes, sino que es, en verdad, partirte la madre por servir. Y también entrar en un tema que no es una zona de confort. Hoy la política está muy castigada, está muy depreciada. La gente está con un hartazgo social impresionante. Ya no hay confianza. Les han dicho tantas veces la misma propuesta, la misma promesa, que tienes que hablarles con el corazón y, en verdad, con sentimiento, para que vean que es verdad lo que vas a hacer. Yo te voy a decir una cosa, Gerardo, que bueno que lo tocas a ese punto. Y te voy a decir una cosa, amigos, amigas, amigos. He hecho cuarenta tantas entrevistas, Gerardo, de repente. Escucho los discursos tal cual toda la pinche vida. Y todos hacen la misma mamada. Tú dime, por favor, si me nombras cinco que hayan dicho su discurso y lo hayan cumplido, me cae de madre que me salga un cobrado al ángel. De verdad, tú piensas que si, en caso de que ganaras esta diputación local, en el municipio de 22, si en realidad te vas a comprometer y vas a lograr las propuestas que estás haciendo, tan es así que, tan teniendo 10 puntos en todas las encuestas, 10 o 11 puntos, he hecho una propuesta que nadie ha hecho. ¿La que vas a dar a tu saldo? Reté a los candidatos del PRI, del Verde y de Morena, que sé que tienen sus otras chambas, sé que están dedicados al ganado, otro que tiene su despacho, otro que es presidente del partido. Intereses personales, sí. Que los más de ciento y tantos mil pesos que gana un diputado se queden ahí a través de una asociación civil para apoyar proyectos productivos de jóvenes. Estoy presentando mi plataforma la próxima semana ante notario público en donde quien tiene un proyecto lo va a registrar, van a poder votar todos los de la red por el mejor proyecto y cada mes estaré entregando tres cheques por 35 mil pesos cada uno. Eso será mi semilla para impulsar el campo, para impulsar proyectos de jóvenes de ambas de casa. Nadie lo ha hecho. Al final de mi legislatura como diputado, estaré ayudando a 900 jóvenes a impulsarlos. Eso te habla de que para mí el ser diputado es un puesto honorífico. Yo no quiero ser diputado de los de ahorita. Me imagino con los de antes, los constituyentes, los que estaban elaborando nuestra constitución, nuestra carta magna, diciendo a ver, queremos estar acá para darle certeza, para darle derechos, obligaciones también, salud, educación a nuestro pueblo. No me los imagino volteando a ver cuánto ganas. Y la diferencia de muchos de los que están hoy en las listas para competir es por el sueldo, es por la charola, es por el influyentismo, por la prepotencia de ser alguien. O sea, yo soy el mismo con cargo o sin cargo. Fíjate, me entrevistaba el periódico Universal, me entrevistaba una periodista hace algunos días y efectivamente le dije, de repente yo escucho que el presidente de la República tiene un sueldo de 180 mil pesos, o por ahí, no, Miguel, 180 mil pesos por ahí. Y puede tener bonos, me queda claro. Yo prefiero, a mí me gustaría que de repente dijera, el presidente va a cobrar medio millón de pesos, pero entonces que se note que está chambeando, uno, dos, que sus cuentas sean, que estén fiscalizadas, que haya gente de la zona civil observando, ¿correcto? Y si lo haces bien, tienes el derecho de ganarlo. Así es. Queda muy claro. Pero aquí hay una cosa que yo anoté. Dentro de tus propuestas está el apoyar a los jóvenes. Se dice que vas a dar todo tu salario para impulsar los proyectos productivos en la región. ¿Es cierto esto? A ver, yo vengo de la iniciativa privada. Y creo que el poder legislativo, como los cabildos, antes se elegían entre la sociedad y entre los más experimentados para vigilar al poder ejecutivo, para reformar leyes y para estar cerca de los ciudadanos. Es muy diferente el poder ejecutivo, que es la administración pública, que es legislativo. El legislador tiene que gestionar, tiene que estar cerca de la gente. Y este programa de donarlo para proyectos productivos, que al final van a ser más de 90, al término de mi gestión, es innovador. Porque hay muchos chavos que hoy traen proyectos que nadie los voltea a ver. Y yo prefiero apoyar a 900 jóvenes que apoyarme a mí mismo. Reté al de Morena y al del PRI. ¿Qué quieres que dijo el de Morena? Se llama Raúl Becker, presidente del partido de este encuentro social. Que era demagogia. Entonces yo le conozco a la hija de Raúl. Si apoyar a los jóvenes, si que tengamos fertilizante y semilla gratuita, si que tengamos útiles escolares gratuitos, mejores carreteras, que tengamos apoyos para las mujeres que perdieron su chamba. Y si queremos apoyar a los jóvenes con proyectos productivos, es demagogia. Llámame como quieras. Hace tiempo que alguien haga algo sin el sueldo, que es para lo que se inscriben muchos políticos. Para cambiar de vida. Y de coches. Y a la hora... Pendejadas. Intereses personales. Intereses personales. Y a la hora que les dicen, oigan, hagan una donación, métan una fundación, algo. A veces, sí, 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 pero con el dinero del Congreso. Con el dinero de esto. A ver, señores, de su bolsa, afortunadamente trabajo desde muy chavo en los medios de comunicación, trabajo en la editora, hace mucho tiempo trabajamos en proyectos productivos, ecológicos, de desarrollo social, que me dieron la oportunidad de llegar hasta ser secretario. Entonces, quiero regresarle una semilla de lo que me ha dado este país a través de esta diputación, a través de los jóvenes. Oye, a ver, Gerardo, fíjate, reporta Goneval, de los indicadores de pobreza, es alentador y es impresionante ver que Puebla es de los estados como más marginados y más lastimados, ¿no?, de pobreza del país. Así es. A mi paso como secretario... Secretario, ¿qué tú, qué propones o qué puedes hacer? Primero, ¿qué propuse? Lo que propongo. Propuesta, sí. Como secretario de Salud Social, pasamos del tercer lugar al cuarto lugar en los estados de mayor pobreza. Es un paso agigantado. Y también pasamos de ser el estado que tenía 17% de los poblanos en pobreza extrema a solo el 9%. Hubo políticas públicas que trabajamos junto a Luis Banco, junto a Rafael Moreno Valle, el exgobernador, junto a Tony Gally, para meterle tecnología e innovación a los proyectos sociales. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Cuesta lo mismo tener conectividad en una comunidad de 5.000 viviendas que en una de 50? Lógicamente, te vas a ponerle agua, electrificación, drenaje a la de los 5.000. Y encontramos la forma que a esas 50, a través de celdas solares, a través de sistemas de captación de agua de lluvia, con iones de plata para poder tomarla, con un huerto de traspatio, con un control de las aguas jabonosas mediante biodigestores, les conectamos todos los servicios. Entonces, logramos abatir ese rezago, logramos, como nunca, que más de 350.000 poblanos tuvieran acceso a educación y con ello evitamos el rezago educativo, que más de 280.000 poblanos tuvieran seguridad en salud, los afiliamos al seguro popular, logramos que muchos chavos, madres solteras solteras y adultos mayores, a través de las unidades alimentarias, comieran todos los días sano, variado y suficiente. Y que muchas familias tuvieran ya un piso firme, un techo de fibrosamento, una recámara adicional, una vivienda para no vivir en las condiciones en las que estaban. Ahora, ¿cómo aplicar esto a la Mixteca y a través de la Diputación? Generación de Empleo. Veo que todos los candidatos, y lo he escuchado en Estadio Inconveniente, que dicen, vamos a invertir en más seguridad, vamos a invertir en más patrullas, más chalecos, más cámaras de vigilancia. Sí, hay que invertir en seguridad, pero hay que generar empleos. Y otra cosa, Gerardo, que en de puta madre es que nadie me entiende, cabrón, el principal problema de este país es la educación. La educación. Es el primer lugar para mí que este país debe de cambiar. Educación con valores. Si tú a un niño, desde niño le dices, no toques eso, porque es del burro, no lo va a tocar. No toques eso, porque es del burro, no lo va a tocar. Cuando crezca, ya no va a tocar lo ajeno. Pero pasa algo, ha aumentado la delincuencia en mi distrito porque no hay oportunidades. ¿Tú te acuerdas que hace mucho estaba la planta de la Bacarría Puebla? Es lo que tengo aquí, pero te decía, estaba la fábrica de la Bacarría Puebla. Dime una cosa, ¿qué harías para que haya más empleo? Decir, ¿cómo se le puede hacer? Estuvo ahí, Bacarría. Ahí estuvo. El agüita de murciélago que yo he tomado. El agalarza, que tú decías, todo el mundo creía que el agalarza era por el murciélago, pero la Bacarría se fue. ¿Por qué? Uno, porque las autoridades, en lugar de tener una vigilancia de sus desechos, iban solamente por moches, que les pedían licencias de todo tipo, impuestos de todo tipo. Entonces también dijimos, ¿sabes qué? Resolvemos un problema, nos vamos a otro lugar. Y lo que debió haber sido un corredor de inversión desde la galarza, de la industria refresquera, de la cervecera, de las mismas, de la cuervo, de todo lo que harás, porque tenemos a Tenzingo. Mi compañero de fórmula es líder de los cañeros y no puede ser que no tenemos una empresa. Y la que estaba no preservaron los empleos. ¿Qué quiero hacer? A ver, a ver, espérame un minuto. A ver, cañeros es, ahorita platicamos, pero para que la gente sepa, ¿es más importante en Puebla que en Morelos? Por supuesto. ¿Y qué hay de eso? En Atenzingo, bueno, pues acaba de terminar la temporada de la zafra y se exporta a muchas partes del mundo nuestra caña de azúcar, que hoy también es un componente para tener biocombustibles, pero nadie se había tomado la atribución de ir a promover, de ir a tocar puertas. Yo lo que quiero hacer para generar empleo es lo que he hecho en otras ocasiones. A nivel nacional y a nivel internacional es, oigan, aquí estamos, aquí está la Mixteca, tenemos predios, tenemos la mejor mano de obra. En Estados Unidos, los de azúcar de Matamoros, los de la Mixteca, son los que trabajan en Manhattan, en Brooklyn, en New York, en Paseig, en Connecticut, pero ¿qué han faltado? Políticos que promuevan y que no se promuevan. La mejor promoción de un funcionario, de un político, de un diputado, son las acciones y los hechos. Por eso propongo generar empleo en todo ese corredor. ¿Qué otras propuestas tienes para que los jóvenes se queden en su tierra, como tú dices, Manhattan, que se queden aquí en su tierra, en Puebla, en este caso en Puebla, para tener mayores oportunidades? Ahí está, necesitamos trabajar, necesitamos ir a tocar a los inversionistas y decirles, vengan, ¿a cambio de qué? El que genere empleos no va a pagar licencias, no va a pagar impuestos, vamos a tener atenciones, certeza jurídica, certeza laboral, a cambio de empleos bien pagados que representen reparto de utilidades, aguinaldos, seguridad social, que puedan tener acceso a una vivienda a través del Infonavit, necesitamos generar fuentes de empleo, la gente no quiere dádivas, la gente no quiere programas sociales, la gente quiere pararse temprano, ir a trabajar, regresar a su casa y ver que su hijo está estudiando, tiene un uniforme escolar, y que quiere regresar a su casa con sanos y salvos, y que sus hijos están en el parque jugando y que no tienen el peligro de que los puedan secuestrar, de que los puedan asaltar, de que los puedan violar, necesitamos empleos y eso quiero ser en la Mixteca el promotor de empleos. Fíjate, ¿qué debe de cambiar como política de desarrollo social en el estado de Puebla? Porque el otro día estuve por ahí también entrevistando al que va para alcalde de Puebla. ¿Qué debe de cambiar? ¿Cómo ves tú a Puebla? ¿Qué le falta a Puebla? Puebla ha crecido, tenemos hoy las principales empresas y por ejemplo tenemos de un lado la nueva Audi que genera más de 3 mil empleos, tenemos la industria militar que acaba de llegar que genera otros 3 mil empleos, tenemos la planta de la nueva Camerita Tiguan, acaba de abrir la nueva planta de la Camerita Tiguan que te genera otros 3 mil empleos y del otro lado no se generan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Políticas públicas que eviten el asistencialismo por el que se cambiaba una credencial de elector por crear programas que generen oportunidades. Por eso el apoyar desde mi trinchera proyectos productivos de los jóvenes en la medida que tú le das la oportunidad a un joven que termina su carrera que aparte estoy proponiendo transporte gratuito para los universitarios que la titulación sea gratuita y que el primer empleo como siempre se los niegan por la falta de experiencia tengan un subsidio para seguir estudiando. Entonces de la forma que estás paso brazo a brazo con los jóvenes con estos proyectos productivos dándole atención a las pequeñas empresas atendiendo a los grandes corporativos que quieren llegar a tu estado con inversión con turismo salimos adelante. El mejor proyecto programa de desarrollo social es la generación de riqueza para combatir la pobreza. Eso es tío. Tres cosas para terminar Gerardo dime una cosa para la gente de Puebla especialmente para tu ahí en el distrito 22 que vas para el diputado federal ¿por qué votar por Gerardo Inglas? Bueno tengo experiencia capacidad y tengo un profundo amor por la Mixteca quiero ser diputado para cambiar el futuro de los muchos niños que todos los días no tienen oportunidades que no hay y muchas familias viven con menos del salario mínimo que tenemos malos caminos que tenemos también que mejorar los servicios de salud tengo muchas quejas de funcionarios que no atienden a la ciudadanía como debe ser que se les olvida que están ahí por el impuesto de todos los mexicanos y es el problema de mucha de la burocracia en nuestro país que porque creen tener un nombramiento o un cargo ya pueden aplastar a la gente entonces voy a estar de lado de los ciudadanos lo hice cuando alguien quiso defraudar a familias como secretario de desarrollo social en el municipio de Tilapa y hasta que no estuvieron en la cárcel no estuvimos tranquilos tenemos que tener mano dura con los funcionarios tenemos que acreditar que el municipio está creciendo tenemos que conseguirles becas tenemos que tener un seguro para las madres que pierden el empleo cuando tienen 40 años y es muy difícil que les vuelvan a dar chamba tenemos que darles sus paquetes alimentarios a los adultos mayores que viven en esa zona porque sus hijos están trabajando en Estados Unidos y tenemos que salir a promover el empleo como ya lo dije vamos dos cosas y terminamos una la primera y te la tengo que mencionar perdón me voy a callar pero tienes más partidos que la camiseta del NECAX sacarlo en este caso bueno allá son patrocinadores aquí son partidos ¿cuántos partidos son? son seis partidos ¿está contigo? está conmigo para ese lugar está conmigo para ese lugar si no lo ganas no mames el PRD el PSI compromiso por Puebla y se me sumó la candidata del Partido Verde es decir traigo el apoyo ya de seis fuerzas políticas del Partido Verde y del candidato ciudadano más bien yo no te recomendaría ¿y quién es el contrincante? ¿cuántos son? el contrincante la verdad que el contrincante es de ignorancia porque el candidato del partido Morena que va por ese lado no conoce la región es un cuate de Guerrero hace campaña de caminar en el Zócalo porque es plenominal no trae discurso no te debates tú estás arriba en las encuestas estamos arriba en todas las encuestas pero eso no es lo importante lo importante es tener un proyecto para sacar adelante a la amistaca pobre por favor se los he dicho a todo el mundo ya vamos a terminar pero por favor por favor por favor te lo suplico Gerardo Islas Valdonado neta no te fijes en los intereses personales te lo suplico ve por la gente marginada lastimada con pobreza extrema que hay que ayudar así lo he hecho así lo voy a hacer te lo suplico tengan la seguridad los que me ven que siempre digo vengo a empeñar mi palabra y los intereses generados de este empeño son los intereses que tienen los que nos ven seguridad salud bienestar y cuando empeño mi palabra siempre regreso por ella aquí con esta cámara enfrente en un año en caso de que tú ganes la elección en un año te entrevisto y si no lo has cumplido te puedo reventar ante las cámaras no solamente reventar ante las cámaras en el Zócalo de Izúcar de Matamoros ahí se va a organizar aquí está todo ahí está mi amigo cañero ahí está el hijo de garrafos morales de Zacatepec vente Hugo vente Hugo nomás para que hagas también el compromiso de que se va a cumplir y por último por último aquí está el de los cañeros de allá de Puebla mi hermano mucho gusto conocerte candidato a diputado candidato a diputado qué bueno que están haciendo las cosas bien háganlo por el pueblo de verdad se los digo ya fuera de desmadre por la gente por la gente que está muy necesitada sean gente honesta burro yo creo que esa es la intención aparte de eso venir y comprometerse ante toda la sociedad hermano no es cualquier cosa este canijo para empezar antes pues platicamos sabes que cabrón aquí las cosas se tienen que hacer y sinceramente muy analizadas las propuestas no le va a fallar porque están analizadas carnal aquí están grabadas aquí están grabadas porque aquí lo que decimos con la boca lo sostenemos con los hechos me da mucho gusto les hice mucha suerte y ya para terminar mi hermano a ti a ti te quiero hacer te voy a decir nombres lo que te venga en la mente me lo dice inmediatamente Enrique Peña Nieto presidente de México ok dime por favor Adaya candidato Andrés Manuel López Obrador Morena tal huevos si te venga en la mente dilo Morena ok el bronco independiente ok te quiero hacer una pregunta Gali Gali gran amigo gran gobernador Puebla grandeza Gerardo Isla humildad te cayeron mi amigo líder trabajo líder puro trabajo puro trabajo el burro Van Rangel brother carnal hermano y testigo de las propuestas y de las propuestas no señores ustedes de verdad aunque digan este güey seguramente son para decirlo en un año si no lo cumple lo voy a chingar digo en la tele ya quedamos es un compromiso hermano vamos por Puebla vamos por Puebla yo no soy de allá pero quiero mucho el estado de Puebla yo lo sé tiene cosas preciosas su cocina su gastronomía su turismo su gente sus iglesias sus iglesias que ya estamos que ya estamos trabajando en las iglesias y por último no te había dicho la franja o lobos guapo la franja oye a ver espérate lo de las iglesias ya fuimos hasta Roma ah perdón para que se empezara la reconstrucción vamos a pasar un video estuviste con el papa perdón se me ha olvidado eso estuviste con el papa te platico como se dio como se dio estoy en toda la etapa del sismo en los días que estábamos revisando los daños y una señora que se llama doña José allí en Ayutla Izúcar de Matamoros me dice usted ya trabajó en mi casa ya trabajó en la reconstrucción de la casa de mis hijos que es la escuela que es el centro escolar presidente Lázaro Cárdenas usted ya trabajó en la casa de salud que es el hospital general de Izúcar de Matamoros y cuando la casa de Dios le digo oiga la verdad es que no tenemos injerencia porque es el INA y me dice si no pede usted vaya con el papa ahora si ya me la puso difícil pero el no ya lo tenía escribí una carta el no ya lo tienes y en este caso tienes que echar toda la cara al azador le escribí una carta explicándole los daños en los que se encontraba las iglesias de la Mixteca Poblana ya te imaginarás que cuando le conté a mis amigos todo el mundo si como no te va a recibir el papa jajaja pasaron cuatro meses aquí estamos viendo el video esos momentos nos estamos viendo el video pasaron cuatro meses y me dijeron oye te va a recibir te recibe el viernes era miércoles pues me fui con tres chivas me llevé un árbol de la vida que es una artesanía hecha en Izúcar en Matamoros con un nacimiento y me llevé un catálogo de los años ¿por qué no le llevaste algo que tienen ustedes precioso que yo he ido tres veces solamente ir nada más a verlos regresar que es el Cristo de las Maravillas el Señor de las Maravillas una maravilla del centro de Puebla que yo acabo de estar ahí nada más voy he ido tres veces a verlo y me regreso y a pedirle así es a pedirle pero era muy importante que conociera el origen de todas esas iglesias a través de las artesanías de Izúcar de Matamoros cómo estuvieron construidas cómo estuvieron decoradas recibió las dos cosas y a los pocos días después de regresar empezó empezaron ya las iglesias a tener remodelaciones empezaron a entrar arquitectos la iniciativa previa la iniciativa previa también la está metiendo pero profe por eso le digo a la gente de Izúcar que si llegué a Roma vean que dicen que preguntándose si llegue a Roma voy a poder llegar a cualquier empresa para decirles aquí estamos para generar empleos para cumplirles y para sacar adelante a la mixtaca mi hijo Gerardo Islas Maldonado muchas gracias y mucha suerte muchas gracias de ganar muchos votos por favor vemos en un año gracias esto es el estado inconveniente muchas gracias nos vemos la próxima a la próxima a la próxima Gracias.